El orgullo de ser sanjuanino, que la verdad que uno como intendente actual, que viaja mucho a Buenos Aires, que además pertenezco a la FAM, por lo cual me encuentro muchas veces con funcionarios de otras provincias. San Juan en el contexto nacional es prácticamente una república aparte, una provincia ordenada, una provincia que sigue haciendo obra pública, y eso es lo que tenemos que defender. Así que en este día tan especial, pedirles el acompañamiento a los sanjuaninos y a sanjuaninas, para Rubén Ullá gobernador, para quienes hablan como vicegobernador, que tenemos el compromiso que vamos a trabajar con Rubén fuertemente, para que siempre nos sigamos sintiendo orgullosos de ser sanjuaninos. Bueno, no termina acá, va a seguir con actividades también durante la jornada. Sigo, vamos a recorrer otro sector de Chimbas también, y después nos vamos al departamento de 25 de mayo, a tener un contacto allá también con los vecinos y vecinas de 25 de mayo, que es un departamento que queremos mucho, muy parecido al departamento de San Martín. Así que, bueno, tratando de dividirnos lo más que podemos. Rubén está, creo que el 9 de julio en estos momentos. Así que nos estamos dividiendo para tratar de abarcar más familias sanjuaninas. Creemos que la política es esto, estar en un mano a mano con la gente, para poder dar las propuestas, pero también para poder escuchar las necesidades y las inquietudes de cada sanjuanino. ¡Gracias! ¡Gracias!